El director nacional de la FELCB, Mario Medina, habló sobre los últimos datos del feminicida de Vilma Fernández. Como consecuencia del levantamiento del cadáver de esta infortunada dama que pierde la vida en manos de este señor, esta vez por feminicidio, y dentro de él se ha realizado la imputación correspondiente por este tipo penal. Si es cierto, está todavía este señor en nuestras dependencias, en nuestras celdas, estamos en espera de la remisión del mandamiento correspondiente para realizar su traslado a este centro penitenciario. También dijo que La Paz es el departamento con más casos de feminicidas a nivel nacional. Bueno, como ya les había mencionado, tenemos una cifra de 26 casos que se encuentran en investigación en la FELCB por el tipo penal de feminicidio, haciendo una comparativa con el año pasado en el que a estas alturas del año o en este primer periodo del año se tenían 31 casos, hay una disminución de 5 casos.